La personera distrital de Barranca Bermeja, Gina Marcela Romo, en diálogo con Enlace Noticias ha entregado un reporte del seguimiento de su despacho al caso del joven herido en un ojo durante las protestas del pasado sábado en el sector de obras públicas. En cuanto a la condición de salud de Diego Díaz Mejía, me permito informarles que desde ayer, tras lo sucedido, la personería ha venido realizando un acompañamiento mediante nuestra personera delegada en Derechos Humanos. Ayer hicimos presencia en la clínica Magdalena, él fue intervenido en la noche de ayer, hoy estamos a la espera como tal de la revisión del optómetro del especialista, se ha garantizado como tal la presencia y acompañamiento de la personería para precisamente que se brinde un servicio de salud oportuno y seguiremos atentos al desarrollo de ello, seguimos en contacto permanente con la familia, esta mañana volvimos a hacer presencia en la clínica Magdalena para estar al tanto de la salud, esperando que él se recupere. La titular del Ministerio Público indicó que su despacho seguirá de cerca este caso.